Define tu futuro profesional estudiando en ITCA Santa Ana. En tus años de estudio obtendrás experiencia profesional, una ventaja que te abrirá oportunidades de empleo. Elige entre nuestras carreras técnicas de dos años de estudio, técnico en ingeniería eléctrica, técnico en ingeniería de sistemas informáticos y técnico en gestión tecnológica del patrimonio cultural. Pregunta por nuestra beca de estudio. Otras ventajas son prácticas en reconocidas empresas, intercambios con universidades extranjeras y al egresar te apoyamos a gestionar tu primer empleo. Nuevo ingreso 2019, inscripción del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2018. Más información en www.itca.edu.sv o visite el campus de ITCA Santa Ana. ¡Inscríbete ya!